As-salamu alaykum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fiqizmi al-logat al-arabiyyati Mi llamo Drissi, soy vuestro profe de árabe, así que empezamos En nuestra clase de hoy vamos a aprender el determinante demostrativo en árabe En árabe los determinantes demostrativos y otros determinantes además de adverbios, adjetivos, etc. entran en la categoría de nombres Esto se debe a que en árabe solo hay tres tipos de palabras Nombre, verbo y partícula Esto lo exploraremos en los vídeos próximos Por lo tanto en árabe se llaman nombres demostrativos En este vídeo solo veremos este, esto y esta En los vídeos próximos veremos el cuadro completo de los determinantes demostrativos Como vemos en este cuadro tenemos a la izquierda Que significa este o esto También en árabe podemos decir Para indicar un objeto o una persona Este o esto En árabe solo se puede decir Y también por el femenino Como ha-di-ji, esta, ha-di-ji Aunque si se escribe ha-da se debe leer como ha-da con la ha larga Y también ha-di-ji se debe leer como ha-di-ji Entonces en árabe los verbos ser, estar y haber No se conjugan en presente Sino que se ometen Y se sobreentiende que son implícitos en la oración donde son requeridos Para explicar más, aquí tenemos un ejemplo Ya tenemos a, empezamos por la frase de arriba A la derecha Ha-da maktabun Ha-da maktabun ¿Qué es? Esto es un escritorio Esto es un escritorio Ha-da se puede también usar para indicar objetos Ha-da, como vemos en esta frase Ha-da maktabun Y pasamos a la siguiente frase Ha-di-ji ta-wilatun Ha-di-ji ta-wilatun Esta, esta es una mesa Esta es una mesa Y luego tenemos Ha-da taktabun Persona Ha-da taktabun Este es un médico Y luego la última frase tenemos Ha-di-ji mumarridatun Ha-di-ji mumarridatun Esta es una enfermera Esta es una enfermera Ha-di-ji mumarridatun Entonces, Ha-da se puede usar para indicar objeto Como por ejemplo, maktabun Escritorio Y también para indicar persona, médico Tabibun Ha-da Es lo mismo Ha-da y Ha-da Lo mismo Y también Ha-di-ji ta-wilatun Ta-wilatun Mesa Y también Ha-di-ji para usar persona Momarridatun Enfermera Entonces Ha-da se puede usar para indicar objeto y persona Igual que Ha-di-ji también para indicar a un objeto y también a una persona Y aquí tenemos Ha-da para indicar el masculino El masculino Ha-da tilmidun Ha-da tilmidun Es un alumno Alumno Ha-da tilmidun Para indicar el masculino Ha-da tilmidun Y luego para indicar el femenino Tenemos Usamos Ha-da-di-ji Al día de los vídeos publicados Y también documentarte tus dudas y tus preguntas y tus sugerencias Y también tus dificultades Y sobre todo de compartir nuestro canal, nuestros vídeos con tu gente interesada en aprender árabe Con tus amigos, tus conocidos Y ya estoy aquí, listo y disponible para ayudaros a perfeccionar vuestro aprendizaje, vuestro asiento en árabe Y también estoy disponible a contestarles en cualquier momento Muchas gracias a vosotros